Música Me voy a mostrar un amor y un amor Que estaremos aquí porque a mí me vas a enamorar A las muchachas de todito mi chocolate Soy de polvado, soy de polvado, soy de polvado min Charles Soy de polvado, soy de polvado min Charles Se nos amará, se mira la ciudad donde está La bella de mi amor se brilla por que adorre la ciudad Amar, jolita, pero la verdad Soy de pazuaro, soy de pazuaro. Soy de pazuaro al mismo vicio. Soy de pazuaro, soy de pazuaro al mismo vicio. Voy a hablar también de San Martín Y me gané también más cortes Porque ayer me pongo a platicar Con mis amigos que son padres de verdad Soy de puro ángel, soy de puro ángel Soy de puro ángel, soy de puro ángel Soy de puro ángel, soy de puro ángel Soy de puro ángel, soy de puro ángel